El viento sopla sin parar, de casa hay que salir Los computoys van de excursión, se van a divertir Le encanta ver y ir a pescar, Sherry toma el sol Y Tommy se ha puesto a estudiar, pues tiene un control Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Y la canción que las explica siempre cantarán A bordo empezará Picasso su nueva creación Combina el arte así de paso con la navegación De pronto arrecia el vendaval y Berry no lo vio Su balsa iba para atrás y sin querer chocó Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Y la canción que las explica siempre cantarán Si oye un trompazo en la cubierta, ¿quién nos salvará? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Alerta! Digimon lo hará Le rescató de maravilla Volando lo llevó Con gran cuidado hasta la orilla El susto ya pasó Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Y la canción que las explica siempre cantarán Una lección han aprendido jamás van a olvidar Más vale estar bien prevenido que haber que lamentar Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Y la canción que las explica siempre cantarán Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Pasaron tantas aventuras que no olvidarán Y la canción que las explica siempre cantarán ¡Sí! ¡Precaución!